Vamos con algo que se llama, dicen, Olay, que a la banda le guste. Dicen por ahí que no se ocupa de odante, piden por ahí que nadie sabe y no confuentes. Dicen por ahí, ¡eh! Deja lo que digan, deja lo que sigan diciendo por su tensión. Deja lo que fuentes, mientras no hambre, deja el palabra sate que no tuve lo usane. Deja lo que estable, en ocasiones balas, de la cual se le explicarán las dudas. ¡Explica, explica! ¡Nosotros no necesitamos! ¡El titulo tiene el cocinero enfermo! ¡Seguido a los rostros! ¡Voy contra el mundo! ¡No es exigencia! ¡Lleve los picos! ¡Esto lo ves que si quieres como un trigo! ¡No te interesa, está aquí! ¡Casa en la celda! ¡Vaya sorpresa que dañe! ¡Junta la rica! ¡Círculo no atreve! ¡Caña es el cero! ¡Es instigable que trigo con tu acudeo! ¡Todo lo que hable tiene consecuencias! ¡Eres un grado de tu decadencia! ¡Siempre la presencia! ¡Sin partitura! ¡Los de los diclos pegamos sin afastura! ¡Uno solo el pr spacing lateral van en silencio de cuerpos! ¡Acáña ya está alliado! ¡Y cada niña también! Dicen para el que no salimos de las calles Dicen para el que no prestamos a el turnate Dicen para el que es como un padre grande Dicen para la que los armas no son fuertes Dicen para el que no salimos de las calles Dicen para el que no prestamos a su entren Si se aporece el trono con sus bares, no es juega, si se apora que está en mi momento. Con cueca, si se apora y de ellos no, los retornos subieron, no es tu vieja, si el truco sobre el quico y el fruto sobre el truco. Este es mi gran ser, el suelo, si siempre conté el trámpar, que está en los brazos, apetando el beso, diciendo que se apuestó, que es mi único esfuerzo, que apuesto, que apuesta una espalda, que no se apagara, con quien es pasar acá, y tú palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!